2. 2. 4. 4. 4. 4. Duele la energía bastante, así que se acarra con mucho cuidado, hay que evitar eso, hasta de hecho se va a bajar hasta abajo y ahí yo la puedo tomar. Vamos a ver si se quiere, se avienta eh, que... Jaja, que pelea con este avión. Corre! Yo trato de no estresar a mucho por lo mismo. Ay, lo juro. Te dalió más el golpe que la... Sí, ya, ya salió. Ya que me muerda. Tienen cola prensil también como los monos, no? Sí, han hecho bastante. Así que eso voy a estar atacando, ¿eh? ¿Y a dónde la vas a meter? Con el macho ahorita, esperemos que no se... No, no. No sé. ¿Cómo su? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que ya estaba lista? Es que la noche la vi, como te digo, ya son de captura. Entonces yo la noche la vi, que era un poco este... Está un poco amarilla. ¿Si quieres ir al centro? Ahora esperemos que el macho la vea, que la quiera agarrar, ¿no? Ahorita va a estar abajo, pero bueno. ¿Ya lo viste al macho? No, el macho es peor, ¿eh? El macho es el doble de razón. ¿Qué tiempo dejarías ahí a la hembra ahorita que está ahí el macho? Si es que... Está receptivo. Ajá. Pues la podría dejar hasta unos dos días, un día tal vez. Si depende mucho de la hembra como sea, si se estresa mucho, si no se estresa. Ahorita el macho pues no la ha hecho caso, no la ha visto. Entonces esperemos y la hembra se la acerque. Si vemos que empiezan a morderse o empiezan a... Un movimiento ya más brusco, ya lo retiramos mejor. ¿Lo retiras? ¿Qué edad tiene? Me decía los dos. El macho ya tiene un año y medio. La hembra ya tiene un año, este... Seis meses. Órale. Qué interesante todo esto. Sería... Sería increíble. Sería increíble de verdad que ahorita se aparearan. Para poder verlo. Para poder verlo. Ojalá. Y para que tengas puestos también. Suponiendo ahorita se aparea, ¿no? ¿Si se le llama así? ¿Aparear? Una copula. Una copula. Una copula. Una copula. Y este... ¿Cuándo estarían naciendo los huevos? Pues es un proceso bastante largo. Ahorita se aparearían. Bueno, pues se acopularían. Tendríamos que esperar dos meses. ¿Qué es lo que la ves? Si, si, si. Cierramos aquí. Y te voy a mostrar lo que serían los huevitos ya cuando nacen. Ah, ok. Ya tengo aquí la respuesta ya esperando que salgan. Son muy pequeños los huevos. Sí, bastante. Yo me imaginaba que eran más grandes. ¿Cuántos hay aquí en esto? 35. 35. Ahora tengo 35 y tengo otra puesta ahí de otra embrieta. Igual son de velo, son este... Nominal. Nominal. Ahora tengo nominal. Y otra, el proyecto... Esa es la que él crezca realmente, ¿no? Ajá. Porque pues aún es muy joven. Bueno, es muy, muy pequeño. Y tengo otra puesta que... A ver. ¿Qué es esta? También esos cuantos son... Son 27, ¿no? 27. Igual son nominal. Son nominales todo por ese momento, sí. Ok. Y veo que tienes más sorpresa ahí abajo también, ¿es o es...? Se lo tenía de refugio el grillo, pero no me salió. ¿No? No. Entonces... Estoy en ese proceso todavía. Ah. Esperemos tal vez esta semana que venga ya tener puestas de grillo. Porque mandé a comprar bastante grillo adulto, entonces espero que ya salgan ahora sí. Ok. ¿Y cómo fue que hiciste tu... Incubadora. Tu... Incubadora. ¿Es por muchas placas térmicas o cómo...? Sí. ¿Quieres te muestro? Ah, salí y te voy a escuchar. De hecho son placas térmicas conectadas a un... A un termosato que tiene su... Su este de... Para checar a temperatura. Y realmente es una placa térmica con un ventilador que está ahí arriba. Entonces no sé si lo puedo explicar. El ventilador. Está a la derecha quedando. ¿Es que si no es el ventilador? Ajá. Entonces este es el... Entonces este es el... El ventilador que... Que metes acá a aire. Es una ventilación muy constante, entonces lo que buscamos aquí es que la ventilación se aparece de arriba a abajo. Y como puedes ver, el termosato está abajo y tiene los granos. Que eso está abajo por lo que abrimos, pero tenía 25 grados. Esa 27. ¿Y estas bajas de temperatura no le afectan? No. De hecho, apenas me fue la luz porque acá atrás se fue un carro. Este... Entonces... Se estuvo sin luz. Como 20 grados, 18. Y no se un problema. Me sigue en un poquito. No se ha hecho a perder. Esperemos que nazcan bien. Y esperemos que se lo agreden en un futuro. No, vas a ver que sí. Pero de todos modos aquí hace mucho calor. Si está mucho calor. ¿Tienes alguno... Algún aparato o... Para enfriar? Por el sol que... Se mantiene caliente. De hecho... De hecho, ahorita está fresco. De hecho, cuando estábamos en el tiempo de calores. De hecho, el empoderado la tenía a 30 grados. Y se me espanté. Y dije, chiii, no se lo echan a perder. Pero, pues no. O sea, realmente me comentaron que podía haber bajas o aguas de temperatura. Que los huevos realmente eran muy resistentes. Entonces, ahorita, pues gracias a Dios, pues voy bien. Este... Ahorita me agarra el frío. Entonces, esperemos que... Sigamos así con estos fríos, ¿no? Sí, para que tengas una muy buena apuesta. Pero dices que hasta abril, ¿verdad? Hasta abril va a haber criaturas. Y en marzo es cuando empiezan los calores que... No tienes idea. Sí, claro. Yo ya tengo mis... Mis prevenciones. Ya las estoy consiguiendo ahorita. Pienso meter un aire acondicionado y cerrar la puerta ya. Ok. Definitivamente. ¿Me podrías mostrar? Porque veo que tienes allá afuera. También tienes asoleándote algunos. Podemos verlos. Sí, claro. Podemos verlos. Ok, pues ya nos encontramos en la parte de afuera en donde está el sol. ¿Por qué los tienes aquí afuera? Este... Es algún... Algo en especial o nada más por... Por sacarlos. Por sacarlos. No, realmente sí los saco ya que... Los pocos que les comentó ahorita. Los tubos de bebé. Sí les ayudan bastante. Los estudian muy bien al sol. Pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no es como que le pegue el sol realmente. De hecho... Si puedes observar aquí... Un tarro es muchísimo más grande. Sí. O sea, son tarrios bastante, bastante grandes. Acá tenemos a una... A una hembra de velo. ¿Esa es low pipe? Esa también. Esa no es nominal. Esa tiene... Ahí sí tiene sus... Sus palitas blancas. ¿No? Sí. Sí. Porque es también medio... Enojona. Sí. De hecho está... No. Es este. Es este. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Ya está cargada. Ya está preñada. ¿Ah sí? De hecho vamos a ver aquí los huevitos como se ven. Aquí chiquititos. Ajá. Ajá. Esperemos en finales de diciembre ya tener puestas de ella realmente. Se ven geniales esos animales. Es que aparte de sus movimientos son como que lentos, aletargados. Sí. Pero... Así muy, muy, muy delicados, ¿no? Sí, como que... ¿Qué hago? No me voy, no me voy. Ajá. Te voy a enseñar uno que la verdad es que es de mis favoritos. Ahorita a ver si... Lo puedo bajar. Lo único malo que son súper enojones estos. Este es macho. Macho Pantera. Capest. Ajá. Mira nada más. Está muy bonito. Abre mucho la boca, ¿no? Sí, por lo mismo de que se enoja. Es como una forma de defensa. Eso casi. Que se implan. Ajá. Que tienen aquí la mojada. Es defensa esa. Demostrar que son ejemplares muy... Que son más grandes es lo que ya tratan de dar. Son ejemplares grandes. De muy grandes coloraciones, ¿no? Es como su forma de defenderse. Decir, sabes que yo gané aquí. Y así es el que... Por ahora sí que el que demuestre más miedo es el que se queda con las hembras y el territorio. Claro. No, está genial. Son padrísimos. A mí me gustan también, pero... Son bastante... Mucho cuidado, más que nada, ¿no? Ajá. Si gustan, lo bajamos para aquí. Las ves. Acá, ¿qué tenemos? Ah, que es una hembra pantera. Este... Ambilove. Hembra pantera. Ambilove. Ambilove. Eso... ¿A qué se refiere? Es una localidad... En Madagascar se divide las islas, ¿no? Son muchas islas. Entonces se dividen en localidades. Por ejemplo, este está en... Este es muy interesante porque... En Madagascar se divide en muchas partes, ¿no? Se divide en este... Voy a bajar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Se divide en muchas islas. Entonces, por ejemplo, él vive... Ahí en Madagascar atraviesa un río. Ajá. Este y el oeste. Él vive en el este. Entonces por eso se llama Cap Este. Ah, ok. Y, por ejemplo, Ambilove es una isla de... De Madagascar que se llaman... Que se llaman Ambilove. Esos ejemplares son los que habitan ahí. Que son coloraciones muy rojas, amarillas, este... Verdes, azules. De hecho, Ambilove es como la localidad con más colores que hay en... En este tipo de ejemplares, ¿no? La que yo conozco. Aquí pues tengo más siendas. Si ves otras... ¿No? Es mi sistema de... De seguridad. No, y así le pega el solecito. Bueno, como les estamos explicando, los carreros de azuleo. Y algunos ejemplares que tenemos aquí ahorita, ¿no? Que tengo hembras más que nada para... Para que yo empiecen a agarrar su fuerza para... Metarlas a reproducción. Pues puede ver esta... Como están estos colores más... Unos colores más, este... Rogidos. Están más marrones, ¿no? Y como los machos son más coloridos, que son como un color más durazno. Ajá. ¿Este qué es? Es un... Un hembra ambilobe. Ambilobe. Es la pantera. Pantera. Está igual. Igual ambilobe. De hecho, les voy a enseñar al macho que es para ellas, ¿no? Que lo tengo que... Ajá. Esas rayadas son más tranquilas, ¿no? Puedes ver. Sí, son más relajadas porque las otras... Sí, son medio pesaditas. Y aquí tengo a la mayor, que esta sí me... Es la que me ha quedado más cana. ¿Es más ilufona? ¿Más agresiva? No, no es ejercida, pero sí, de repente sí. Ajá. Está muy bonita, ¿eh? Tiene unos patrones... ¿Verdad? Muy claritos. Muy padre, sí. Aquí se ve súper bien. Sí, sí, sí. Mira nada más. Sí, sí, sí. Ya se empieza a esponjar. Ya, espérate. Ya déjame. El macho que va a ser, pues, el reproductor de esta sembrada. Espero ya esté listo en unos... Un par de meses, tal vez. Cuatro meses ya estaría listo para producir. ¿Verdad? Ah, sal también muy bonito. Este también es un pantera y que... ¿Tiene fase o algo así? Este es igual a Anvilove. Ah, todos. Los tres son de la misma localidad. Exactamente. Pero hay, por ejemplo, Anvilove, Yellow Body Blue Bar. Este... Orange Body Blue Bar. Este... Starred Body Blue Bar. Este, por lo que esperemos que sea un Orange Body Blue Bar. Es un mejor lugar porque es la genética que trae, ¿no? Pero puede ser hielo, entonces hay que esperar a que colores puedas sacar. Ah. Ah. Aún es muy joven, como puedes ver, a tamaño de los citros. Es... Está como en un Pachino. Claro. Se ve muy bonito, ¿eh? Mucho bien. Tenemos unas líneas muy definidas con unos colores muy padres. Pero aparte se diluyen, ¿no? Como que se desvanecen y le da un toque más padre a este animal. Dicho de la cola, pues ya es un color más oscuro todavía. Ajá. Entonces hay que esperar esos colores. Como le comenté a este Beto, a ver si se ponen de acuerdo. Y en enero que sea... En marzo que empiezan a ya estar mejor colores, se vienen a grabar y... Para que nos dan lo que como son los ajantares ya realmente, ¿no? De buenos colores. Sí, porque ahorita por el invierno, pues como dices... Sí, de inverno, ¿no? Ajá. Sí, llegan a un tipo de invernación. Allá tienes más o son... Son mis arreglos de aquí. Yo te amo hasta qué. ¿Por qué? Bueno. Porque, este, como puedes ver, los arreglos de aquí son un poco más, este... A ver, el arreglo, que los arreglo un poco, como estos, que ya está bien. Aquí ya voy a pasarte igual así. ¿Y has perdido algunos por...? No, por perdidas, sí, no. Más que me has perdido ya por muertes, pues, normal, ¿no? Naturales. Sí, a veces no... Sí, no, no. No están en... En este... En óptimas condiciones, pero no porque no los tengas, sino porque, bueno, a veces hay también enfermedades... No, de hecho, ese comentario ya venía un poco mal, ese Beto que falleció. Me venía un poco mal. Sí. No voy a decir quién, porque, pues, me hacía bajar así. Sí, me hacía. Pero no se hizo responsable, ¿no? Entonces... Pues ya, o sea, realmente no. De hecho, era hermana de la pescadilla. Y el Beto que hubo una tremenda que venía mal. Tenía algunos problemas. Y, bueno, ya. No pasa nada. Empecé a hacerlo lo más que pude, pero bueno. Sí, pues, vean, aquí en su azotea tiene así todos los terrarios muy bien ambientados, muy bien hechos con el solecito para que ellos puedan sintetizar el calcio, ¿no? Sí, sí. Para que sean animales sanos. Ahí creo que estoy tapando la lente. Animales sanos y que no padezcan del sistema óseo, ¿no? Exacto. La famosísima emo. Ajá. O sea, nunca he tenido emo aquí. No he tenido ninguna bacteria. Gracias a Dios. Y, bueno, te comento ahorita. Pues esto, yo sí lo recomiendo. Muy, muy necesario para esos ejemplares. Los calazoleón es muy necesario. Es obligatorio. Yo lo puedo decir que es obligatorio esos ejemplares. Y, bueno, pues, si gustas. Ya acabando con camaleones. Te puedo mostrar lo que serían los geckos de pardo. Los geckos, sí, claro. Vamos a ver los geckos. Filmos. ¡Suscríbete al canal!